A quienes se han ido, los invitamos a que se regresen al partido. La puerta del PRI está cerrada para quienes se quieran ir. Aquí tendrán caída. A los que el partido les ha dado mucho, o les ha dado todo, a los que les ha dado poco, pero a los que no les ha dado nada, les pedimos respeto para todos ellos. Les pedimos disculpas por no haberlos atendido como se merece. Los vamos a oír, los vamos a escuchar. Es una instrucción superior que tengo del presidente del Comité Ejecutivo Nacional. La instrucción es escucharlos, oírlos. No vamos a hacer lo que el PRIismo de Aguascalientes no quiere. Vamos a escucharlos a todos y los convocamos a que se sumen a este trabajo que encabeza Toño Lugo, que encabeza Leslie, aquí en el Comité Directivo Estatal y a quienes están en los sectores y en las organizaciones y en los organismos técnicos. Les pedimos que se vengan. Aquí habrá tareas. Aquí habrá tareas. No al estilo del pasado, porque ese ya no existe y no nos debemos de perder en él. Tenemos que ver para adelante. A escucharlos, a oírlos, para que el Comité Ejecutivo Nacional tenga el mejor diagnóstico de la situación política del Estado, para que tomemos las mejores decisiones conjuntamente con los países. ¡Gracias!